También quien ganó, quien campeonó en la liga italiana, pues que jugaba esta competición con menos nivel. Más habitual, más conocido de fase de grupos, aunque no hay eliminatoria de cuartos, sino va a haber una final. Cuando el Barça se adelanta, ha marcado Ignacio Labar. Marca el jugador de Acaruña al combinado de Edu Castro ante el cuadro de Ruggé Molina para colocar el primero en la cesta. Para colocar el primero en el zurrón del FC Barcelona. Pase y me muevo para recibir. Y en el giro, ha entrado el de Lloret. Margrau, Margrau, Pagüetti en la esquina. Hélder busca la salida del atralladero ante la presencia de Francisco Rossi. Conecta en horizontal en zona de fondo para Sergio Panadero. A ver Panadero, el disparo de Hélder Núñez, que supone ahora mismo el segundo para el Barça. Marca el Barça, marca Hélder Núñez. Qué maravilla, acaba de marcar Hélder el segundo. Fíjense en la acción, Panadero ha encontrado el hueco, ha encontrado el resquicio, ha encontrado la forma, la manera de mover esa bola. De meterla para el disparo a quemarropa, boca a jarro de Hélder Núñez. Ambrosio irá hacia la bola cuando se lo indique, cuando se lo permita. El colegiado portugués, colocado bajo palos, Chencho, opta por la conducción. A ver lo que hace ahí, el disparo y el gol, el golazo de Federico Ambrosio. Se quedó lateralizado, eso engañó completamente al cancerbero de Calvià. Al cancerbero permitió al internacional italiano colocar ahora mismo este 2-1 en el luminoso del Palau Laugrana. Fíjense en la definición, Ambrosio engañando con lo que parecía ser un disparo lejano y luego colocándose ahí de forma lateralizada engañando. Dará la orden en cualquier momento, el colegiado portugués bajo palos, Ricardo Ñata. Ahí, con la conducción, Pagüetti, Pagüetti 1-1, Pagüetti. Se equivoca Pagüetti en los minutos que el Barça cosechó en el momento final de la primera parte. En los últimos instantes de la primera mitad quedaban 5.4, Pagüetti levanta, golpea, aparece Ricardo Ñata. Segunda jugada, Joao Rodríguez, gol, 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 gol de Joao Rodríguez. Llega el tercero, nada más comenzar esta segunda mitad. Tipo de Edu Castro, primer disparo que impacta en Margoal de Hélder Núñez. Levanta, golpea, Pagüetti se encuentra con Ricardo Ñata que desprotege portería. Porque ya suficiente hizo con deshabilitar esa primera acción de Pagüetti y Bargalló. La jugada prosigue, la Hélder, Hélder bloqueaba a Pagüetti. Bola a la derecha para Ignacio Lavarro, ascula hacia el centro, amenaza con el disparo. Busca la conexión en el pico izquierdo superior del área con Joao Rodríguez. La sostiene Pagüetti y la pone para Joao. ¡Qué pedazo de golazo acaba de marcar el Barça! ¡Qué conexión de tiralíneas! ¡Qué conexión del Barça! Meremos la conexión, cómo recibe, cómo conduce, cómo suelta para Joao, cómo la coloca por la escuadra, cómo la cuela, es absolutamente imposible para Ricardo Ñata. ¡Qué pedazo de gol! ¡Golazo! Y atención, esta falta directa, ya saben lo que ha ocurrido antes con Federico Ambrosio. Ahí va Ambrosio para su segundo, tanto para el doblete. Busca el gancho, Chencho Fernández. De áltimos 2021-2022, también los anteriores. ¡Qué golazo de Ignacio Lavarro! ¡Man, el amor hermoso! ¡Qué pedazo de gol acaba de marcar Ignacio Lavarro! Y consigue colocar el esférico, fíjense, conducción corta. Y tal y como conduce, tal y como arrastra esa bola desde el punto de falta directa, desde la frontal le golpea. O sea, no hay freno, es una acción continuada. En Santa Cana, pues ahí está efectivamente el de Villanueva y la Jaltrú. Ha entrado Joan Pascual, se va a la derecha a Llorca, intentaba el giro, ¡Panadero gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Sergi Panadero! Del Fútbol Club Barcelona, bloquea, desbloquea, conduce Llorca. Y el gol acrobático de espaldas a Ricardo Ñata, también se pasa el juego. Sergi Panadero, gol de Malabarista, gol de crack, gol de talento superlativo. El equipo, esta última semana, esta última jornada, ganó el Barça a 0-4. A ver, Ignacio Lavar, a Lavar, levanta, golpea, a Lavar, Ricardo Ñata, contra 4. Y también sigue igual el marcador, 6-1 para el Barça. Hemos visto ahí cómo colocó el enfrento contra la resistencia del palo. Buscaba el pase mal grado por dentro. Gola para Turné, argola para Olazo. Olazo de Henrik Turné, marca Turné. Que coloca ahora, el luminoso, los cuatro jugadores de campo del forte de Imarmi. Pero el tiempo se está agotando. Ante uno de los exequipos del gran Henrik Turné. Últimos segundos. Va a terminar aquí el choque. El Barça va a ser líder de este grupo. Final del partido. Siguiente compromiso ante el Tirona. Siguiente compromiso europeo.